Muy buenas noches, restablecemos este contacto ahora desde el servicio médico legal La Morgue de San Antonio para dar cuenta de un hecho trágico, la muerte de una mujer de tan solo 28 años cuyo cuerpo fue encontrado en las cabañas Terra Verde de la comuna del Quisco a última hora del domingo. Precisamente del servicio de anatomía patológica del hospital Claudio Vicuña, yo les cuento que cerca de las 19.30 horas del domingo, carabineros de la tenencia del Quisco recibió un llamado de alerta proveniente desde la calle Las Estrellas número 820 donde se ubican las cabañas Terra Verde. En ese lugar y en una de las cabañas precisamente el propietario de estas residencias de descanso encontró el cuerpo sin vida de Karen Jacqueline Saldías Rocco de 28 años en una cama junto a ella y en otro de estos aposentos se encontraba Carolina Lisset Vidal Arriagada de 27 años quien todavía se encuentra internada en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Las informaciones preliminares sobre este caso dan cuenta de que estas mujeres se habrían intoxicado con alcohol en las circunstancias en las que esto ocurre todavía no están del todo claras. Lo que sí es concreto es que perdió la vida Karen Jacqueline Saldías Rocco de 28 años y según ha trascendido el informe del servicio médico legal cuya autopsia se realizó en horas de esta tarde a nuestras espaldas habría determinado que la causa de muerte de esta mujer de 28 años sería asfixia por vómito mientras que su compañera Carolina Lisset Vidal Arriagada de 27 años fue trasladada en una ambulancia del consultorio del Quisco hasta el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña donde fue internada con diagnóstico de intoxicación grave por orden de la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio en el sitio del suceso es decir en las cabañas Terra Verde del balneario del Quisco trabajaron peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio además de especialistas de la sección de Investigaciones Policiales SIP de Carabineros de Algarrobo que fijaron quiero decir el sitio del suceso y además prepararon un set fotográfico que va a formar parte de la carpeta de investigación que abrió el Ministerio Público a partir del hallazgo del cadáver de esta mujer de 28 años que según informaciones preliminares y de acuerdo a lo que habría determinado el informe del médico legista murió intoxicada por vómito, asfixia por vómito sería la causa de muerte no está claro todavía en qué circunstancias estas dos mujeres llegan hasta esta cabaña ya que ambas fueron encontradas cada una en una cama intoxicadas de milagro logró salvar a la vida Carolina Lisset Vidal Arriegada de 27 años con domicilio en la comuna de Maipú la víctima fatal que registraba residencia en la localidad de San Bernardo en Santiago fue trasladada en horas de esta tarde por un servicio funerario hasta la capital luego de que sus familiares realizaran todos los trámites de rigor reiteramos entonces como Karen Jacqueline Saldías Rocco de 28 años fue identificada la mujer que fue encontrada muerta asfixiada en una cabaña del balneario de El Quisco en la cama contigua también estaba intoxicada otra mujer de 27 años que permanece internada grave aquí en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio a la espera de poder reunir mayores antecedentes que permitan complementar esta información seguimos en este lugar mientras retornamos al estudio con más informaciones muy buenas noches gracias 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 Gracias.